Estamos de vuelta con las noticias, hay una información de última hora. Hace instantes, la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la Policía de Investigaciones de Chile ha emitido un comunicado referente al fallecimiento del subcomisario William Contreras Ávila en el accidente vehicular ocurrido esta tarde en las cercanías de la Ruta Lagunillas que une Casa Blanca con San Antonio. Hoy en imágenes vemos la fotografía del subcomisario. El comunicado señala lo siguiente. En relación al fallecimiento en cumplimiento del deber del subcomisario William Contreras Ávila de dotación de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado Brico Metropolitana, la Policía de Investigaciones de Chile informa. Uno, esta tarde alrededor de las 4 de la tarde un vehículo policial en el que se trasladaba el subcomisario Contreras junto a los subinspectores Carlos Fuentes Márquez y Pablo Araya Domínguez colisionó con un camión en la Ruta Casa Blanca-San Antonio a la altura del kilómetro 40. Producto de este hecho fueron derivados al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Dos, dice el comunicado, en el mencionado recinto asistencial se constató la muerte del oficial policial a las 16 horas con 40 minutos, mientras que sus acompañantes resultaron colecciones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital de Carabineros en Santiago. Tres y final de este comunicado, dice la Policía de Investigaciones de Chile, junto con lamentar el sensible fallecimiento del subcomisario Williams Contreras Ávila, entrega las condolencias a su familia, en especial a sus padres, esposa e hijos. El subcomisario Contreras, de 31 años, ingresó a la PDI el 19 de febrero del año 2008, cumpliendo labores desde su egreso de la Escuela de Investigaciones Policiales en la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado. El oficial fallecido siguió la vocación de su padre, quien es parte del personal en retiro de la institución. Firma entonces este comunicado a la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, Centro de Prensa de la Policía de Investigaciones, Santiago, 8 de mayo del 2014, respecto al fallecimiento del subcomisario Williams Contreras Ávila, de dotación de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado Brico de la Región Metropolitana. Ahí está entonces parte de la información que hace instantes ha llegado hasta nuestro departamento.